hola chicos chicas bienvenidos un día más al canal gracias por estar aquí como siempre gracias por venir a verme y por gastar estos minutillos de tiempo conmigo también muchísimas gracias a todos los que le dais like a todos que estés compartiendo contenido a todos los que estáis suscribiendo os estáis dejando comentarios estáis en los directos a todos de verdad a los que me escribís por email a todos porque realmente sois la caña sois lo mejor de verdad no sabéis cómo de de potente me entra vuestra energía cuánto poder me dais cuánta fuerza me dais para hacer cosas y para estar inspirada y para estar creativa y es en esta creatividad en la que me he dado cuenta de que muchos de los que estamos en este canal somos pet lovers somos usuarios de mascotas vale que para nosotros no es una mascota es un miembro más de nuestra familia vale y que muchas veces en consulta privada me habéis preguntado pues mira mi gata está un poco rara estos días tú crees que es por algo de esto o aquello o es que mi perro me preocupa que no esté bien porque a veces lo noto así asá o incluso me habéis dicho es que mi urón parece que se está comportando raro y me lo lleva dolbete y no le pasa nada pero es que tiene un carácter como que le ha cambiado el carácter que está pasando y como yo sé que como buena mamá de mascotas somos unas madres y padres preocupados por nuestras criaturas peludas pues he hecho una tirada vale para súper chat amarillo vale que además tendrá coste reducido para pedirla por privado ok esta tirada siempre tendrá un coste reducido para pedirla por privado vale que es la tirada de los pelusos yo no se llama así porque me encanta además me lo dijo en la chica argentina y es que la expresión peluso me encanta o sea describe perfectamente un animalito pequeño peludito muy suave que hace la croqueta entonces no puedo evitarlo es la tirada de los pelusos vale que tiene cuatro preguntas insisto será por súper chat amarillo vale y será y tendrá precio rebajado siempre porque creo que esto ya no es algo que tú digas bueno pues por mí pues puedo o no puedo pero por tu animal por tu peludillo más querido por esa pelusilla que siempre te sonríe siempre está en casa esperándote es que qué no vas a hacer vale es que yo hay como 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 madre de pelusilla adorable os digo que es algo que he hecho realmente con todo el amor y pensando en lo que a mí también me gustaría saber vale entonces tiene cuatro preguntas la primera es qué conexión tenéis vale que os conecta porque pues por ejemplo muchas me habéis dicho es que yo cuando miro a mi gato sé que me está diciendo algo y no le hace falta maullar ni nada porque sé que hay algo ahí vale pues qué conexión tenéis vale la segunda pregunta es que le trajo a ti cuál es su misión contigo vale hay veces que por ejemplo si tú has adoptado un perro en en alguna protectora tal te das cuenta de que había muchos pero tú has elegido uno en concreto porque que le ha traído a ti vale tercera pregunta cómo se siente en tu ambiente para saber si está bien si se siente querido si se siente respetado si siente que se podría mejorar algo si está preocupado si eso es esas cosas de carácter animal que muchas veces no entendemos y que la verdad es que con las cartas se ve bastante bien o sea con las cartas la verdad es que yo a veces lo he mirado para mi gato que es un poco como especial ya lo habéis visto en unos vídeos y la verdad es que te quedan claro muchas más cosas de lo que de lo que te podría quedar claro con un miau y lo último un mensaje que tiene tu mascota para ti ya sabéis que nuestras mascotas se comunican con nosotros como pueden vale pero hay veces que no pueden vale hay veces que te maúlla mientras te mira y tú dices que me estás queriendo decir pelusillo y el tema huya como por qué no me estás entendiendo vale pues para podernos comunicar y entender con nuestra mascota un mensajito de nuestra mascota insisto está tirado la he pensado con lo que a mí me gustaría saber con lo que yo como madre pelusa querría saber de mis animales y realmente lo ha hecho con todo el cariño del mundo así que espero que os guste espero que os llame la atención y espero que vuestros animalitos siempre estén bien y que vosotros también os mando un besazo enorme 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 y nos vemos en los directos que empezará este viernes a darlo todo eh venga nos vemos el viernes bye bye